Youtube hasta reparte, los videos no te avisas, si te suscribiste y activa la campanita, notificaciones, dale click a guardar, todos mis videos nunca te perderás. Sean todos bienvenidos a un video de TheGamer donde risas y sorrisas estarán siempre presentes, negocié de que el video está por comenzar y así tu tristeza en sorrisas se convertirá en juego. ¡Ajá! ¡Wesa! ¿Qué pasó? ¡Bienvenidos a una partida en TheOveninFights After Effects Plus! Como pudieron ver al principio del video, hubo una cámara rápida de cómo me enfrentaba a TheGreeder con Samson, es una partida que lamentablemente no se grabó el audio porque la mierda del interfaz de audio que tengo se corrompe, no sé, pasa una cosa rara cada vez que se corta la luz, se cortó la luz de pebolio y no me fijé en eso y bueno, da igual. La cosa que fue epiquísima la partida, pero bueno, por lo menos la podían ver ahí a toda velocidad y quiero hacer ahora lo siguiente. Yo vi en ese episodio, había dicho, en ese episodio, en ese video, había dicho que a partir de ahora iba a ser un modo Greeder y en la siguiente partida un modo Hard, un modo Hard, un modo Hard, un modo Hard y un modo Hard. Y como solamente vieron una cámara rápida en modo Greeder, vamos a hacer otra, como pueden ver ahí está completo, pero vamos a ver con quién podemos hacer el modo Greeder. Con Samson fue epiquísima la partida, te juro, pero me dio una lástima, pero bueno, veamos. ¿Qué le parece Eden? Me parece bien. De hecho, voy a mostrarles ahora una cámara rápida de cómo me enfrento a una cosa con Eden porque creo que la había tenido grabada para hacer una recubilación, pero sinceramente me da igual, simplemente se lo muestra ahora. Acá le muestro la hojita de cómo tenía Eden antes de hacer este video y bueno, cámara rápida. Primero contra Satan. Y desbloqueé el librito de los secretos. Después contra The Dumb. Y desbloqueé el saqueta de los misterios. Y por último, pero no menos importante, Mega Satan. Y desbloqueé el saqueta de los misterios. Y desbloqueé el Yellow Baby. Y bueno, ahí viene la cámara rápida y veamos con qué me sorprendes. Por favor, que no se me da puta mierda. Ok, un daño de mierda, un poquito de T-Relay, velocidad asquerosa, una vida extra y el primer hit arranco. Vamos a hacer esto. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso me gustó! Tengo poca velocidad, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Tengo muy poca velocidad. ¡Mirá cómo me muevo! Pero bueno, de pasar a nada, o sea, nada de daño. Y 8 de T-Relay a 5 y 4. Está bastante bien. Me va a costar esquivar, así que velocidad ante todo. Velocidad hace falta. Y, ok. Tenemos, uh, tenemos el ojo este que envenena de vez en cuando. Está bastante bien. No quiero volver a utilizar el coso este. Creo que con estos atributos ya estoy más que satisfecho. Tengo el Ant, que me convierte en Blue Baby. Así que, en Blue Baby, aguanten un toque. Creo que no lo hice, así que no lo hice a la última codicia. Así que no me voy a sentir mal si me llego a morir. Me llego a convertir en Blue Baby. Así que, genial. Todo es positivo. Tanto la muerte como la vida. Pero la velocidad no es positiva. Vamos. Che, tengo poca suerte, pero sin embargo me están saliendo bastantes lagrimitas. Bueno, quien dice bastante dice alguna que otra. Bueno, también es porque tengo el máximo ya de T-Relay desde el comienzo. Eso es muy épico. Y cuanto antes me quiero cambiar el Kling que hay. O sea, el item activo este. Porque no creo que mejore lo que tengo. No lo creo. Por más que necesite velocidad. Por ahora, puedo esquivar bien, así. Porque los mato rápidamente. Como pueden ver, no me están dando. Así que, perfecto, perfecto. Esto parece un jodido de esquivar. Nah. Los que son jodidos de esquivar son los que saltan. Y empiezan. Al lado tuyo. Pero esto no. Esto no es tan cubierto de sangre. Así que no. Listo. A ver. ¿Qué podemos hacer por estas zonas? El corazón me gustaría comprar sinceramente. Pero. Mira, mira, mira. Cognita de precio. Pero primero vamos a ir acá. A ver. ¿Vos pensás que yo soy boludo? ¿Qué pedo? ¿En serio? Ni en pedo. Vámonos más al siguiente. Y vamos a ver si la cosa se va torciendo mejor. Vamos. ¡Vamos! ¡Dios! Horrible el ítem ese. Horrible. Horrible. Para alguna sinergia este divertido, pero... En este momento digamos que no. Listo. Esto fuera. Quedan ustedes. Guarda con la bomba. Tengo velocidad. ¡Cero! Velocidad. Lo que es velocidad es igual a cero. Lo que le iba a decir, creo que no lo mencioné. Esa cosita que vende el action abajo a la derecha. Bueno. No sé por qué, pero no la puedo sacar. O sea, la podría sacar si desactivo. Pero me costaría ver si está grabando o si no está grabando. Así que mejor, ¿no? Y... Sí, me voy a llevar la vida. Y de paso. Vamos a negociar con vos. ¡Dale! ¡Uh! ¡Oh! ¡Eutanasia! ¡Oh! Ahora tengo el área más que envenena. ¡Eutanasia! Hermoso. Hermoso. Obviamente no voy a acceder a esta sala. Ahora vamos a la lucha final. Eutanasia es buenísimo. ¡Qué carajo con esa mosca! Como que se transportó al otro monstruo. Eutanasia es buenísimo porque mata a dos bichitos de una. Pero al tener tan poca suerte, no creo que salga muy seguido. Pero el del veneno sí está saliendo. Hasta ahora salió una sola vez. Es la eutanasia. ¡Dale, carajo! ¡Que eutanasia es genial! Quiero aumentar mi suerte y quiero aumentar mi velocidad. Son los puntos principales de esta vida. Ahí vamos. Y por lo menos voy a poder hacer un negocio con Satanásito Senpai. ¡Ay! Bueno, creo que no le di. De alguna manera los monstruos no le hacen el efecto ese de morir instantáneamente. A ver, me gusta eutanasia. A ver, ¿qué me das? Bueno, decime que... ¡Ah, anda a cagar! Y encima pierdo dos arañas en el... Una moneda. Una moneda es lo que saqué de esto. ¡Ah! Nos tenemos el palo nomás. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vida! ¡Vida! ¡Ay, es un corazón troll! ¿Entro acá? ¿No entro acá? ¡Vamos a ver qué onda! ¡Me la juego! A ver. ¡Overpeel! ¡Perfecto! ¡Oh! ¡Acá es y forever! Bueno, lo siento. A ver. Rueda la fortuna. ¡Tú, Diamond! Me llevo tú, tú, Diamond. Fue. Chao. Nos revivimos, pibe. Cundió. ¡Cundió! Nos vamos. Cundió bastante. Cundió bastante. No voy a comprar la llave todavía. ¡Eh! Vale. Yo te speed up. Pero necesito velocidad yo. Voy a ver si hay alguna llave gratuita por ahí tirada. Que puede darse la casualidad. Pero no. Pues la suerte no está conmigo, güey. Ok. Y... Ok. Y... Ok. Bueno, en fin. ¡Vamos nomás! ¡Al enfrentamiento! Ahí te voy. ¡Ay, a la que te tiro las patas! ¡Ten cuidado! ¡Ten cuidado que el campeón! ¡Ah! ¡No le iré la eutanasia! ¡Dale! Eutanasia, eutanasia. ¡Eutanasia! ¡Eutanasia! ¡No le tiro nunca! ¡Tiro el veneno nomás! Y cuando le tiro le fallo. ¡Soy genial! ¡Ahí salió! ¡En serio! ¡Ah! Ojalá tuviera control de eutanasia. Ahí me gustó eutanasia. ¡Puta! ¡Me dio un campeón! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Quitamos al bordecito de la muerte. Por más que me convierte en Blue Baby. Yo quiero pasármelo con este. ¡Ay! ¡Ay! Me encerraron. Es que soy muy lento. Ahí estás alto. Necesito velocidad. Sí o sí. Sí o sí. Sí o también. Sí o sí. O sí. O sí. O sí. O sí. O también. O sí. Vamos. O Blancar sería genial. Estoy por darle al ítem nomás para que me aumente la velocidad. Si veo que me vuelve a nadar es como... ¡Eh! ¡Desapareció! ¡Mirá! ¡Qué mierda! ¡Oh! Dos eutanasia seguida. ¿En serio? Primero ni una y de repente dos. Ahí tenés eutanasia. Vamos a agarrar todo. Ahí ya va a descuento. No, no hay llave de descuento. Vamos a hacer así. Vamos. Me lo puedo bancar. Me lo puedo bancar. Un piso más me parece. Sin usar el sub-diamonds. ¡Ay, Dios! Cuidadito, cuidadito. Cuidadito. ¡Ay, pendejo! ¡Moriste! ¡Ay, pendejo! Se murió. Tiene eutanasia. A estos bichos creo que... No sé si das incluso más daño. Creo que ni siquiera eso. No me voy a fijar en la vida porque me voy a fijar... Me voy a fijar en lo que estoy disparando mejor. ¡Auch! No sé por qué dije, ¡Auch! Bueno, fue como un... ¡Auch! ¡Auch! ¡Ahora sí! ¡Auch! Me cago en todo. Me cago en todo. Algo épico que me dé vida. ¡Logs! Bueno, al menos... Al menos... A ver, satáncito senpai. Ay, a ver, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que puedo aguantar un piso. ¡Lo uso ya! Ya fue. Yo creo que la cago después y no quiero cagarla. A ver, ¿qué hay? Ok. Por lo menos me da cinco bombas. Estas cinco bombas las puedo usar. Una acá. ¡Oh! Menos mal que lo usé. Menos mal que lo usé. El cubo de cada... Sí. Protección, protección. Vida. Sí, obviamente. ¿Otra vida extra? ¿Por qué no? Y... Cambiemos. Oh, caos. Caos. Vamos a comprar otro zap. Me compraría este, pero sinceramente me da igual. ¡Y listo! ¡Por fin! Por fin, ¿qué es? Si no tengo velocidad todavía. ¿Puedo permitirme entrar y salir? Porque tengo un corazón ahí. ¡Oh! 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 Bonito. Pero necesito velocidad. Me cago en... Dale. Velocidad ante todo. ¡Ay, Dios! Vos no. Vos no. Fuera, fuera. Voy a usar esto, pues. Quiero acabar rápido con vos. No, 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 no. Los ojitos de mierda. Me los... ¿Sabes por dónde me los paso? ¡No! Bien, 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 bien. Miramos qué hay. ¡Uh! En serio. Chao. Ah, claro, es que tengo caos. No, vamos nomás al siguiente piso. Y ya no tiene sentido cambiar los atributos porque ya estoy bastante bien. Va a tener satisfecho. Hmm. Escapular. 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 Libro de las revelaciones. En serio. Ok, vamos a hacer esto. Lol. Y ya pate. No es conveniente porque después se recupera la vida del otro forro. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a agarrar la moneda. La llave para abrir aquello. Vamos a comprar esto. Lo prefiero porque vamos a recoger muchísimas más moneditas. Eh, no te quiero. Así que, vámonos más. Y además ahora con esto también vamos a recoger muchísimas más moneditas. Vamos. Vamos. Ya no enveneno. Pero. Boom. Mira, 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 mira. Boom. Puta. Boom. Ahí está, ahí está. Ahí se notó. No me tengo que estar pendiente de eso. Pero, pero bueno. Guarda, guarda. Ahora me voy a poder pedir mi ki comprar más cositas. Con el combo este de tener las lágrimas estas que tiran monedas. Y. El trinket. Que me hace agarrar el doble. Con un 50% de probabilidad, me parece. Guarda. Dios. 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 Tengo una vida extra. No sé, pero no la quiero gastar. Ah, mirá. Escapular. Me salvó. Escapular. Ay, Dios. Escapular. Cuando me hacen un corazón de un campeón, no me sirve. No me sirve escapular. Me cago en todo. Tiene que ser uno de los normales. Dios. Pero igual sobrevivo, sobrevivo, sobrevivo. Sobrevivo. Vamos. No. Pene. Ay, qué bronca. Bueno, menos mal. Menos mal que me compré aquella cosa. Libro de las revelaciones. Vida extra. Y creo que es todo por ahora. Vamos. Y cuidadito. Que acá los bichos son hijos de puta. No. Lol. Ay, eso es. Es que soy demasiado violento. Me cago en todo. Nah. Cuando frenas eso, te dan menos monedas. Bueno, pero da igual. Le agarro un montón de monedas. Gracias al item que tengo. Al trinket y al item. Ahí va. Y esto es. Algo que no me interesa. Vamos a hacer eso. Ya que estamos en corazón ahí. Ahora que lo pienso que acabo de hacer. Así que puedo permitirme hacer esto. A ver, ¿qué hay? Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Perfecto. ¿Y vos sos? En serio. Bueno, salió rentable. Y hago así. Perfecto. Ahora nos enfrentemos. ¿Qué había en la sala que no lo quería agarrar? Ya me quedo olvidando. Dale. ¿Listo? Pero la eutanasia da igual que esté cerrado. Lo mismo lo mata. Eutanasia. Vamos. Siempre me bajan la suerte. Ahora eutanasia va a salir cada muerte del obispo. Vamos. Muera, fregüe. Mierda. Uy. Se no me la bajó todo. ¿Abajo o no? Guarda con el campeón. Nos matemos a ese primero. Ahí está eutanasia actuando. El cubito de carne. Voy a utilizar todo lo que tenemos a disposición. Cubito de carne. Muere. ¡Ay! Moriste. Moriste. No, no, no. Ahí estamos. Perfecto. A ver. ¿Qué compramos? Vamos a esperar el siguiente. Y todavía no me da ni tan de velocidad. Es un hijo de puta. Es capaz que después me toque Taurus ahí. Y a la mierda. A la mierda de la partida. Ouch. No, 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 no. ¡Ay, Dios! ¡Dale a este, dale a este! ¿Se pueden hacer daño entre... ¡No! A este dale. Dios. Ahí está, ahí está, dándose daño. Dándose daño. Dándose daño. ¡Mmm! ¡Dios! ¡Es que soy demasiado lento! ¡Anda a cagar! Es demasiado lento, carajo. Bueno. Por lo menos tengo un montón de vida. De vida, escuchame. Moneda. A ver, me compro un mitra y a ver que sale después. Guppi. ¿Quiero esto? ¿Me da más explosivas? Sí. Y otra vez eso. Por caos. Me lo compro. Fue. Seguridad ante todo. ¡Vamos! Y esa cosa van a ir reventando. Bien para este modo de juego. Lástima que este salta mucho. ¡Vamos! ¡Explota! ¡Explota! Ahí está. Este se mueve demasiado. Ahí está, ahí está, ahí está. ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Explota! Bien. Explota, 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 explota. Bien. No hace una mierda de daño. No hace una eutanasia ni aunque lo rogué. ¡A ver! ¡Púdrete! ¡Púdrete, mijo! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Por suerte no hicieron que este hijo de puta lance rayos hacia abajo, hacia el costado. Este lo quiero. Pero más daño. Y negocios con vos. Sí. ¡PhD! Ok. Puede ser. Y... ¡Laca! Bien ahí, bien ahí. Y vos ni en pedo. Vamos al siguiente piso nomás. El útero. Vamos a ver cuál es el ítem gratis. ¡Que sea velocidad! Bueno. No está tan mal. Podría ser mejor, pero bueno, no está mal. Otro ítem de Guppy. Creo que ya tendría dos con este. Aunque no sé si valiera la pena la inversión. Hay que ver primero la salada del demonio. Vamos a usar la bomba acá. Bien ahí. ¡Lol! Este me va a servir para los siguientes pisos. Y vamos a ver qué tenemos por acá. A ver. Velocidad. ¡Oh! ¡Duddy's Love es muy bueno! ¡Duddy's Love me gusta, me gusta! Estamos con una puta mierda de velocidad. Y no vamos a cambiar esto, al parecer. Pero por lo menos tenemos Duddy's Love. Y como hay un corazón ahí arriba, me puedo permitir entrar. ¿Verdad que hay? Me gusta. Y me voy. Bueno, Duddy's Love tranquila, tranquila, tranquila. Ya sé que me quieres mucho y todo eso, pero... En fin. ¡A matar! ¡Ay, Dios! ¡Vamos! Guarda con esto, guarda con esto. ¡Vamos! ¡Ven ahí! Creo que me dio... ¡No! ¡Duddy's Love! ¡I need you here! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Ah! Ahí está mierda que no se ve. ¡Uy! Ahí está, ahí está. Sí me gusta. ¡No! Son rapidazos estos. Me alcanzan, me alcanzan. ¡Me alcanzan, me alcanzan, me alcanzan! No tengo velocidad suficiente. No tengo velocidad suficiente. ¡Estamos en todo! ¡No hay velocidad! ¡Ay, es que no hay nada! ¡Espidá! ¡Por fin! ¡Un poco más de velocidad! ¡Pero es una mierda! A ver. La patita de Guppy. ¡Sí! ¡La patita de Guppy la quiero! ¡La acaba! ¡Vamos! 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 ¡Muere! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, no, 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 Soy Blue Baby, me lo voy a completar con Blue Baby Y ya está, punto Esta es la batalla épica De Samson, Eden Y Blue Baby Alemán, que porros Dios, es que Bueno, 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 ahora tengo velocidad No lo puedo creer, velocidad En serio, no me dieron Nada, nada, nada de velocidad Nada, lo que es nada Ahora sí, los puedo evitar, ahora no me van a dar Ahora es que no me dan, hijos de puta No había forma de esquivar Y me da Ok Ahora hacemos esto Ahora no me sirve, pero bueno, hago esto Y me convierte en Guppy Nada más que lo hice Lo hice así pensando en el otro personaje Pero fue como, ay, cierto, ahora no Y bueno, soy Guppy, soy Guppy Soy Guppy Pero estoy en la B absoluta, lo mismo Vamos Vamos con tus mosquitas Dale masa con tus mosquitas Me traí Haciendo de las suyas Quiero tener Guppy Por favor A ver que me da Satán Que sean Solo Bueno Vos también me servís No me servís Para una puta mierda Algo que puedo comprar Esto Esto me gusta Me quita un poco el rango Pero Está bueno, está bonito Dios Qué día más raro Primero Samson Hice una partida súper épica No se me graba Después quiero hacer una partida Con el ADD Me sale para el reverendo culo Me termino convirtiendo en Blue Baby ¿Qué me pasa hoy? El mundo no me quiere No, no Esa es la respuesta Y no puedo ver Qué carajo voy a agarrar Pero bueno Lo agarro dos monedas Oh El collard de Guppy Todo ítem de Guppy Así de repente Ok Es que no voy a ver una mierda Que estoy agarrando Y no me gusta Gracias Pues Pues vamos a ver aquí acá Ay Ay Fuera, 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 fuera Uy Ok, monedas Compraré ciegas Vamos Puedo comprar ciegas Pero Ay, Dios Es jugársela Mucho Porque puedo comprar También ítem activo Sin querer Es lo peor que le puede pasar En este modo Me la puedo bancar Me la puedo bancar Me la puedo bancar Soy Guppy Me la banco Sin comprar nada En este piso Dios Eso estuvo cerca Eutanasia Vamos Dios Las hermanas Muelan rápido Dios Guppy está fuertísimo Guppy está fuertísimo Eutanasia Por ahí Ven la diferencia Cuando tenés un poco De velocidad Ven la diferencia Velocidad Poder Guppy Vamos Si me gusta Daddy's love Y ¿Quién sos? ¿Otra vez ustedes? ¿No aprendieron la lección? Oh Está enojada Porque maté a tu hermana Que te den No voy a comprar Las ciegas Ay Uy Si hubiera tenido La velocidad Que tenía antes No lo contaba Moríte Y ahora vos Y ahora vos Perfecto Y a ver Aunque sí Podría No 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 Tenía que ser un Interactivo ¿No? Tenía que ser un Interactivo Libro de los secretos Una mierda ¿Para qué compré a ciegas? ¿Para qué compré a ciegas? Compro a ciegas Mira El halo Serafín Compro a ciegas Pentagrama Bien Compro a ciegas Ok Bueno eso sí me salió Lo bien En fin Que me voy a la mierda La concha de tu madre En fin A ver ¿Qué? ¿Otra vez? Me compré de llave Para abrir esto Y ya está Y reventar Esto Y ya está Ok Si ya no me quedó Otra vez que comprar ciegas Start the deck A ver qué carta me da Devil Librosa contra Codicia Vamos Ay Dios Moríte Que ram Más Random Vamos Tendiendo los secretos Moríte Vamos ya Que esta es la última Antes de Ultra codicia Quiero ya Sanjar este sufrimiento Con Eden Lo bueno es que nunca más Voy a tener que jugar Con esto Voy a tener que jugar Para matar a ¡Ay ya! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo bien se llamaba? El bichote ese grandote Se me fue el nombre En serio Delirio Pero bueno Pero bueno Ahí va a ser distinto O sea ¡Anda! ¡Ah ya! Voy a tener más hitos Voy a tener más cosas ¡Me cago en tu puta madre! ¡Ey! ¡Uno secretos! ¡Mueran! ¡No! 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 ¡Esperanse! ¡Todos mueran! ¡Ante el poder de Upi! ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién esta mierda? Ok A ver que me da ¡Ole! En serio Ok Llegó el momento de Mamá mera En serio Ok Vida ¿Y vos sos? Su puta mierda Justice Vamos a comprar corazón Vamos a comprar corazón Y no me voy a llevar el seguito Me voy a llevar esto ¿O que sí? ¡No me alcanza pa' otro! ¡No me alcanza pa' otro! A ver ¿Más monedas? ¡Sí! A ver ¿Qué hay acá? Vamos a ver Vamos a ver Es gratuito Total ¡Ja! ¡Ja ja! ¡Qué útil! Somos así Y somos así Reventamos acá A ver si hay suerte Y acá No fe A ver que hay ¡Más monedas! Esto Y Esto Con una monedita más Sería muy feliz Porque me puede comprar otro Pero bueno ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! Odisea Voy por tu culito ¿Vamos? ¡Bueno! 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 ¡La cosa no tiene que estar mal! ¡En serio! ¡En serio! ¡Esta maldición! ¡En serio! ¡Reilly niga! ¡Morí! ¡Qué chabón! ¡Ah! No sé Lo uso porque sí Aunque sé que no sirve Para este modo ¡Está capado! ¡Moríte! El problema va a ser Que como tiro monedas ¡Moscas! ¡Háganlo suyo! ¡Moscas! Tiro monedas Y se va regenerando Así que nos toca agarrar ¡Ahí! ¡Ahí! ¡No! ¡No! ¡Que se está regenerando! Bueno, da igual Es más daño El que le hago yo Que se regenera Así que Concentrate simplemente En darle Y no en las monedas ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Te usas de débil! ¡Cierto! ¡Jejeje! Tomá Tomá puta No, no te va a curar No te va a curar Aunque da igual ¡Yeah! ¿Sabes la cagada? ¡Que lo voy a tener que hacer Con el den de vuelta! ¡Ja, ja, ja! Me cago en todo Espero que esta vez Me toque algo Que no tenga Menos Menos 20 De velocidad ¡Vamos! ¡Ay! ¡Guarda, guarda, guarda, guarda! ¡Ay! Encima No sé El no ver un sorete Confunde una banda ¡Vamos que se muere! ¡Vamos que se muere! ¡Listo! Y ahora Viene la segunda fase ¡Vamos! Nos acerquemos un poco Guarda ¡Listo! ¡Guarda! ¡Perfecto! ¡No pe! ¡No pe! ¡No pe! ¡No pe! ¡Dios! ¡Dale! ¡Mosquitas! ¡Dios! Me está dando Para que tenga guarda Me está dando Para que tenga guarda Que ya me confundo Su Putas mierdas Con las mías ¡Dios! ¡Listo! ¡I need you here! Me parece Me quedo callado Un poquito ¡Ah! No me hagas No, no Tranquilo ¡Noooo! ¡Mierda! ¡Ah! ¿Saben qué? Pausa Tratar en la fase 2 Bueno Y es momento de morir Dale Matame Hijo de puta Dale 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 No sé qué mierda Esperás Encima mira Todas las monedas Que le doy Ahí Gratuitas Toma Monedas gratis Pa' ti Soy buena gente Te doy monedita Monedita De monedita De monedita Por mis huevos Que te mato Hijo de puta Por mis huevos Que te mato Que te mato Pero Moríte De una santísima Ves Pero Dejá de sacar Mi vida Agarro moneda Y listo Agarro moneda 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 Listo Ya está ¿Feliz? Hijo de rey Dale 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 Ah Niá Puta Va 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 Morís Ya estás muerto Estás muerto Desde que naciste De una santísima De una santísima Pibe No Dame corazón Te vas a morir O sea Es cuestión de tiempo Nomás estás alargando Lo inevitable Sucidate No alargues Lo inevitable Que lo tiran las patas Vamos Que ya te queda Poco Forro Porro Ah Listo Acá Quédate Bien bonito Es que me voy a recuperar Un poquito De vida Bien bonito Listo ¿Qué pasa Bra? Ah Que me quitaste vida Que la recupero Cuenta regresiva Cuenta regresiva Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Dale Tres Dos Puta Jada de moverte Uno Cero ¿Te gustó? ¿Te gustó? Ahí tené Oh Algo desbloqueado Y sí Eden Solamente te falta Ir a Delirium A la mierda Que me voy Y reventa el botón Y la Like Like Que sufrí mucho Mira los videos Que te recomiendo a ti Contenido variado Desde principio a fin Dale que sin miedo Sé que te divertirás No dependas de una serie Mira todas las demás Poder David Suscribite si sos nuevo Y no olvides darle like al video Que me lo Yo ¡Gracias!